Algunos seguramente recordarán, que hace tres años, en 2016, hubo una enorme sorpresa en la Copa Libertadores, cuando el equipo ecuatoriano, del Independiente del Valle, se proclamó sorprendentemente subcampeón de la Libertadores. Pues este año, en 2019, el Independiente del Valle, acaba de conquistar la Copa Sudamericana, al vencer en la final, al Colón de Argentina por 3 a 1, en una auténtica batalla campal en Asunción, Paraguay, y donde el estadio se convirtió en una piscina, por la gran cantidad de lluvia que cayó durante el partido. Analizamos la historia del actual campeón de la Copa Sudamericana. El club especializado de alto rendimiento independiente del Valle, tiene su sede en la ciudad de Sangolquí. El club juega sus partidos de local, en el Estadio Municipal General Rumiñahui, el cual tiene una capacidad para 7.233 personas. Es de propiedad municipal y fue inaugurado el 30 de mayo de 1941. Es usado mayoritariamente para la práctica del fútbol, y aparte del Independiente del Valle, también es usado por el clan juvenil. Como estadio alternativo para los partidos de local, en ocasiones se utiliza el Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en la ciudad de Quito. El club fue fundado el 1 de marzo de 1958, por José Terán, un son golquileño aficionado al fútbol, junto a un grupo de amigos. El nombre y los colores iniciales del club, el rojo y blanco, fueron inspirados en el Independiente de Argentina. En 1977, dos años después del fallecimiento de su fundador, el club pasa a llamarse Independiente José Terán. Un año más tarde, en 1978 el equipo logró el ascenso a la segunda categoría de Pichincha, en la que solo duraría siete años ininterrumpidos desde su debut en 1979, hasta su descenso a la Copa Pichincha en 1985. Independiente volvería al fútbol profesional en 1996, después de conseguir por segunda ocasión, el ascenso a la segunda categoría de Pichincha en 1995. No fue hasta 2007, año en que el club logró el ascenso a la Serie B, después de quedar campeón en el campeonato ecuatoriano de segunda categoría de 2007. Solo tuvieron que pasar dos años, para que el club finalmente lograra su ascenso a la Serie A, después de quedar campeón en el campeonato ecuatoriano de la Serie B, en 2009. En julio de 2014, se procedió al cambio de nombre de la institución. El Ministerio del Deporte, aprobó que el conjunto de Sangolqui, se llamase oficialmente, como Club Especializado de Alto Rendimiento Independiente del Valle. En el año 2016, el club consigue uno de los mayores logros de toda su historia, al convertirse en su campeón del torneo más importante del fútbol sudamericano, la Copa Libertadores de América. Superó la primera fase clasificatoria del torneo contra el Guaraní de Paraguay. Después formó parte del Grupo 5 de la Libertadores, junto al Atlético Mineiro de Brasil, el Colo Colo de Chile, y el Melgar de Perú. Independiente consiguió clasificarse en segundo lugar con 11 puntos, tras el equipo brasileño, después de empatar sin goles en Santiago de Chile contra Colo Colo en un partido dramático. En octavos de final su rival fue el campeón de la edición 2015 de la Copa Libertadores, el River Plate de Argentina. Superaron el River en Ecuador por 2 a 0, y pese a perder 0 a 1 en Buenos Aires, alcanzaron los cuartos de final. En cuartos de final se enfrentó a Pumas de la UNAM de México, logrando vencer a los mexicanos en la tanda de penales, clasificando a semifinales de la Copa Libertadores. En la semifinal se enfrentó a Boca Juniors de Argentina. Después de ganar 2 a 1 en Ecuador, el Independiente venció en la Bombonera, al Boca por 3 a 2. De esta manera, Independiente del Valle, se convirtió en el primer equipo en eliminar en una misma edición de Copa Libertadores, a los dos equipos más grandes de Argentina, además de ser el primer equipo ecuatoriano, en ganar en dicho escenario deportivo. Disputó la final contra el Atlético Nacional de Colombia, en donde empató a 1 como local, y perdió 0 a 1, como visitante en el estadio Atanas o Girardot en Medellín, convirtiéndose en subcampeón de la Copa Libertadores de 2016. Independiente del Valle, decidió donar la totalidad de la taquilla conseguida en todas las fases finales de la Copa Libertadores 2016, a los damnificados del terremoto, que afectó la zona costera del Ecuador el 16 de abril de 2016. En 2019 llega el mayor triunfo en la historia del club. En su camino a la definición del torneo de la Copa Sudamericana, los Rayados del Valle. Derrotaron al club atlético Unión Santa Fe por penales en la primera fase. En la siguiente instancia le ganaron a la Universidad Católica de Chile, y así accedieron a los octavos de final del certamen, donde eliminaron al Caracas venezolano. En cuartos de final vencieron al club atlético independiente argentino, del cual tomaron originalmente su nombre. En semifinales dejaron afuera al Corinthians brasileño. La final de la Copa Sudamericana, frente al club atlético Colón de Argentina, se disputó a partido único el 9 de noviembre de 2019 en Asunción, de Paraguay, y fue momentáneamente suspendido por una intensa lluvia. Tras la reanudación, el conjunto ecuatoriano se impuso por 3 a 1, con goles de Luis Fernando León, Jon Jairo Sánchez, y Cristian Dajome. De esta manera, independiente del Valle logró su primer título internacional. Cabe recalcar, que en 10 años, el proyecto deportivo ha rendido buenos resultados deportivos, en un espacio de tiempo tan corto. Además quedó clasificado para la Copa Surugadenc 2020, que se va a desarrollar en Japón, y también para la renovada Copa Mundial de Clubes de la FIFA de 2021, que se celebraba en China. Desde 2010, el Independiente del Valle, juega de forma ininterrumpida en la Serie A, de Ecuador. En 2013, lograron ser por primera vez, subcampeones de la Serie A, con 73 puntos, y por detrás del club MLE, campeón de aquella temporada. Y esto es todo por hoy amigos. Como siempre, el fútbol nos sorprende, con historias fascinantes, de clubes, que de repente se convierten desde al anonimato, en campeones impresionantes. Enhorabuena a todos los hinchas del Independiente del Valle, por la conquista de la Copa Sudamericana. Enhorabuena a todos los hinchas del Valle, por la conquista de la Copa Sudamericana. Enhorabuena a todos los hinchas del Valle, por la conquista de la Copa Sudamericana.